Música Unir esfuerzos para restituir los derechos de las mujeres a vivir en paz y libre de violencia sigue siendo el principal objetivo de las oficinas de comisarías de la mujer que recientemente se inauguraron en Cebaco, Matagalpa y San Sebastián de Yalí, Ginoteca. Venir a inaugurar esta comisaría junto a los representantes de las instituciones de nuestro buen gobierno que atendemos estos casos es venir a decirles que no están solas, que ustedes cuentan con nosotros que aquí estamos para atenderlas, acompañarlas y escucharlas en el camino hacia la justicia. Sin duda, eso es garantizar el acercamiento, el acceso a la justicia a las mujeres que sufren violencia. Vivir libre de violencia es un derecho humano. Estas oficinas especializadas están garantizando una atención de calidad a más de 40.000 protagonistas de esta zona norteña del país. Esta es parte de nuestra reivindicación de nuestros derechos. Gracias al comandante y a la compañera que hoy nos manda la representación de nosotros como mujeres, hacer valer nuestros derechos, las leyes. De esta misma forma protegemos a nuestra familia y a nuestra comunidad. Esto de la comisaría de la mujer viene a apoyar a nuestras mujeres, a nuestras mujeres de nuestro municipio que sufren violencia. Y agradecemos a nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional por estarnos apoyando siempre a las familias nicaragüenses. A esta titánica labor de proteger la vida e integridad de las mujeres se suma la información que se difunde a través de la Cartilla, Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismo de Denuncia para la Prevención del Femicidio. Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismo de Denuncia Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismo de Denuncia